Bueno señoras y señores, vamos a ver un video del mejor futbolista de todos los tiempos, claramente el Lionel Messi. Y el título del video es muy llamativo, es un video que tengo muchas ganas de ver. ¿Por qué? ¿Qué dice el video muchachos? 11 veces que el Lionel Messi avergonzó a leyendas del fútbol. La realidad es que ninguna leyenda del fútbol es más leyenda que Messi, por lo que capaz no es tan alocado. Pero si analizamos la clase de jugadores que Messi ha avergonzado a lo largo de su carrera, no deja de ser llamativo. Por lo tanto, vamos a ver este video. 1. Real Madrid 2008. Robben, Marcelo, Ramos y Pepe. Sí, son cuatro leyendas para mí. Robben. Quedó en el piso, ¿eh? Qué increíble cómo no funcionó lo de Robben en el Real Madrid. Después en el Bayern Munich se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo durante años. Lo baja con falta Pepe. Marcelo, Robinho y Ramos. ¿Qué clásico es este, amigo? La rompió toda Messi. 2008. No, amigo, qué animal. No es la cantidad de regates y la cantidad de humillaciones que hizo Messi en un solo partido. Uf. 2. Contra el Manchester United en 2008. Pargisun, Paul Scholes y Cristiano Ronaldo. Sí, acá cobra tiro libre el árbitro. Uf. Mirá, entre Pargisun y Carrick. De vuelta a Paul Scholes. Y West Brom. Pargisun y Carrick. De vuelta. Qué serie esa, ¿eh? Justo esa serie la ganó el Manchester. Pero bueno, después Messi al United le ganó dos finales de Champions. Y lo eliminó también en cuartos en 2019. Y en todas haciendo goles. Golazo, mejor dicho. Tremendo. No, esta es tremenda. Esta es tremenda. Esta es increíble. Aparte, Paul Scholes era uno de los mejores mediocampistas del mundo, sin dudas, en esa época. ¡Oh! A CR7. ¡Mirá! ¡Uf! Bayer 2015. Increíble. Boater y Neuer. No sé si se va a meter al área, puede armar un lío. ¡Se metió! ¡Bola! Por siempre será este mi gol favorito de Messi. ¡Ah! ¡Aso por Dios! Me levanto y me voy, no hay más nada para ver. Damas y caballeros, apagamos todo. Que se cierre la radio, se cierre la cadena. ¡Que no haya más fútbol! Porque no jamás, jamás se podrá ver nada mejor que esto. Sencillamente espectacular. No, pará. Final del mundo contra Alemania en 2014. 13 de julio de 2014. Matt Hummels y Mesut Ozil. Mirá dónde la agarra, amigo. Detrás de mitad de cancha. Ahora, presión alta de Hummels. Mal, ¿eh? Boludo, mirá dónde la agarra Messi. Acá la agarró. Y Hummels, defensor central, mirá hasta dónde lo cerró. Olé. Eran nuestras a final, ¿eh? Oh, Chelsea 2009 Agile Cole, Lampard y Terry Uff Qué buena camiseta esa del Barça No, ese mes era imparable, amigo Posta Puff Mirá, amigo Bueno, y el famoso guiniestazo Esta fue tremenda también Final de Champions 2011 Vidic, Ferdinand y Ryan Giggs ¡Olé! Qué baile que nos pegó el Barça ese día Habrá sido esta la final más dispareja de los últimos 15 años En Champions A nivel de juego hablo, ¿eh? Capaz hay otra Pero posta que ese día al Barcelona Al Manchester Lo pasó por arriba de una manera increíble Quedó 3 a 1 nomás Pero la superioridad fue notoria Uff Nah, esta es tremenda, amigo Este amán es tremendo Amigo, Ebra se la pasó toda su carrera hateando a Messi Y perdió 3 finales de Champions contra Messi 3, amigo Real Madrid 2006 Roberto Carlos y Canavaro Bueno, hay una jugada puntual que pasa entre los dos Que es increíble No te puedes errar nunca ese gol, hermano De verdad te lo digo Lo ha fallado Munchense Que es increíble de Messi Impresionante lo que acaba de hacer Leo Messi Otra vez al Manchester United La puta madre, Leo ¡Oh! No, no Yo no sé cómo Ebra critica a Messi De verdad Ojo A ver esta ¡Ah, bueno! No No No, bueno No Amigo, no Nunca había visto esta jugada, eh Muchachos Messi Prime ¿Qué opinan? No hablo en belleza, eh Porque todos queremos que el Messi más fallero fue del 2015 Hablo a nivel futbolístico ¿Qué opinan? ¿Prime o no prime? Y es uno de los primes Chelsea 2006 Robben Creo que este es uno de mis partidos favoritos de Messi Primero Contexto Champions Mano a mano Chelsea-Barcelona Segundo El estado del campo de juego En un pésimo estado Y tercero Uno de sus primeros grandes partidos Por no decir el primero, eh Creo que este fue el primer gran partido de Messi En un partido importante Octavo de Champions Contra el Chelsea de visitante Ya después llega el hat-trick al Real Madrid Y demás Pero este fue el primer gran partido de Messi Y fue increíble Lo que lo pasó por arriba A los jugadores de Chelsea Este fue 2006 Messi tenía en esa época 18 años Claro No había cumplido 19 Cumple 19 a mitad de año Ahí tenía 18 No, pero pensé que estaban todas las jugadas Bueno, hay más jugadas de ese día Real Madrid Ramos Marcelo Arbelu A Casillas Pero todo el equipo Que es amago a todos No entiendo Messi Sergio con Messi Va Messi Va Va Messi Atención Atención Messi Gol Semi de Champions Uno puso en el chat La mejor asistencia de la historia Esta No, pero no es una gran asistencia O sea, es una asistencia bastante normalita Me animo a decir Inclusive ni debería contabilizar como asistencia Creo yo No, lo dejó solo poner en el chat Nah, pero amigo, dale Es como el pase del negro Enrique a Maradona En los cuartos del Mundial contra Inglaterra Si yo la tiraba afuera, ¿qué pasaba? Era lateral para los ingleses O sea, que mi pase fue fundamental Que buen video, eh Like Buen video Que grande leo Díganme alguna que haya faltado Alguna humillación de Messi Alguna leyenda del fútbol Dejen de pensar a mí Milner no cuenta como leyenda Si no te pongo ya mismo secánigo Déjenme sacar una a mí Pasa que a Sergio Ramos tiene un montón, por ejemplo Pero bueno, ya pasó Sergio Ramos Bueno, acá uno en el chat puso La de Casemiro Es buena esa, eh Es muy buena esa nave, eh Parte de ese partido Messi lo gana solo Es aquel Barcelona 3, Real Madrid 2 en el Bernabéu Que Messi mete dos goles Y que se presenta en un grande momento Y ahora Bale ya está en el flaco derecho Ya hubo permuta de posições O Cristiano ahora abre más del lado izquierdo Maldad No, tremendo, boludo Tremendo Otra más a Casemiro, mira Espera, esto en una roja, chicos Lo pisa, eh En esta clase de partido Cuando Messi jugaba así Era imposible para él A Lewandowski Es verdad Esto es Mundial 2022 Argentina 2, Polonia 0 Último minuto Y le cobró la falta de antes Y Lewand lo va a saludar Y Messi no lo saluda Bueno, de verdad No fue tanta O sea, no fue un buen amague La verdad Pero bueno Me acuerdo que había pasado Algo raro entre ellos Y esta A ver, esta Uh Messi picándosela a Casillas Y de fondo CR7 deslizándose Mirá esta imagen, amigo Mirá esta imagen Iker mirando a cualquier lado Sin entender nada Cristiano De rodillas Queriéndosela sacar Y Messi picándola Y metiendo el gol Leo Messi humilla a Dybala No sé si Dybala es una leyenda Del fútbol No lo creo Pero bueno Uff No, aparte No, no Tremenda, tremenda Tremenda porque en un momento Se le va larga a Messi Y aún así lo amaga igual Mirá, ves Acá, fíjate que a Messi Se le va un poco larga Acá no En la que sigue Pará, eh Ya te digo cuál Ahí, se le va un poco larga Y cuando Dybala se la quiere sacar Se la va para el otro lado Terrible Esta manga es terrible Esta al arsenal Este es Uno de mis goles favoritos Del Barcelona De toda la vida Este gol me encanta Por lo que hace Iniesta Y por lo que hace Messi Mirá lo que hace Iniesta Iniesta en la recuperación Hace un pie a pie Y después mirá el pase que mete Y después mirá lo que hace Messi Qué hija de puta Pero fíjate que Iniesta En la recuperación Hace el pie a pie Fíjate que Iniesta Recupera la pelota Ahí Pie a pie O sea, está loco Y después te mete un pase Entre tres Y Messi Mirá lo que hace Messi Por favor Este es uno de mis goles Favoritos del Barça Te lo juro Este gol me encanta Si me tengo que quedar con una Creo que es la de Calabaro Y Roberto Carlos Aunque me gusta mucho también La de Guateni No va a ir amigo Porque fue gol Es difícil Pero bueno No va a ir amigo Así que termina Lo que hace Vuelo Y Y Y Y Y Y